Este saludo va para el señor Donato Ramírez Que radica en Osnard, California Dibigadene, xe yoxe, navegandona que ovo 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 Vichini vichicu shira, ni naganita rajiu Nyaloka miu kwa u shira, vichita vinto u shiku Nya chi namiu kwa u nyalo, vichita vinto u shiku Nya chi namiu kwa u nyalo, vichita vinto u shiku Nya chi namiu kwa u nyalo, vichita vinto u shiku Nya chi namiu kwa u nyalo, vichita vinto u shiku Nya chi namiu kwa u nyalo, vichita vinto u shiku Nya chi namiu kwa u nyalo, vichita vinto u shiku